hola gente soy yo soy Tim y estamos aquí con un nuevo video reaccion para el canal bueno vamos a seleccionar la padrilla de Dragon Ball Super del canal de KissingPay ya había dicho que no me gustan algunas cosas que hay de este o bueno si por ahí estoy atento a mi canal puse algo bueno dejé mi facebook de la comunidad bueno lo había puesto y después lo borré no sé y que bueno no me gusta que afanarme pan raro no pero bueno voy a seguir viendo estas el Diego Cuy y Vegeta vamos a reaccionar a este ya me acordé por algo prometí que no iba a reaccionar a este canal a mí mismo prometí que no iba a reaccionar a este canal pero lo estoy así es y bueno malo tendré que robar ok vamos a reaccionar a padrilla de un remake de un video viejo por lo que acabo de ver su twitter así que vamos a ver cómo va a mejorar su dibujo y todo eso así que sin alargar mucho más vamos a ver este video no sé cómo terminó el final de Dragon Ball Super está distinto si más opeño que el está más detallado no te vas a dejar que se vea ya estás mirando las tetillas Jajaja 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 Ah ok no traigo Jajaja 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 La cara de Wii Le creció la nariz como Pinus Vamos a ir en 4 Super Saiyan 5, o Tablos de Spiritkiller Si, es de esencias No puede ser, gano la esencia, gano Tablos Bueno, este, seguimos Bueno El fin Ok, cortito Eh, esta, esta Tu entretenido